Y feliz navidad para todos en casa, gracias como siempre por su sintonía aquí en The Latinos. Feliz navidad, vamos a entrar rápidamente en materia de este capítulo del programa especial de navidad para hablar brevemente sobre cómo salirnos de la presión social que significa esta banalización de la navidad que se convierte en la presión de los regalos, en la presión de la comida, en la presión de cómo ir vestido a la reunión. Bueno, personalmente considero que las presiones, sea que tengan el tema de navidad o no, o de cualquier celebración, son fruto de las respuestas que nos damos a preguntas que a veces ni nos hacemos. Pero si uno tiene preguntas correctas, va a encontrar respuestas correctas. Una pregunta correcta es por qué damos regalos en navidad. Volvemos al mismo punto de origen. O sea, por qué si voy a ir a una invitación en un hogar de mi familia y no tengo los recursos económicos, por qué me voy a sentir presionado de endeudarme, de usar las tarjetas de crédito o de pedir dinero prestado para ir y comprar algo que no puedo pagar. Entonces cuando yo no tengo una pregunta correcta de qué significa o qué representa realmente la navidad, voy a caer en las presiones de lo que es la sociedad. Padre, usted nos comentaba de un regalo que recibió hace mucho tiempo en una zona del estado de la Florida, en Arcadia, y me encantaría que lo compartiera con los televidentes porque eso es un hermoso regalo y para salirse de lo que estamos hablando, que es la banalidad. Con muchísimo gusto, gracias. Yo estaba hace muchos años, yo era sacerdote en la parroquia San Pablo en Arcadia, y una familia muy pobre me dice que vaya a su casa para darme un regalo de navidad. Y yo fui, me dieron una caja envuelta, me pidieron que la abriera, la abrí, y dentro habían 12 frasquitos pequeños con un líquido. Y me dicen que ellos tenían un limonero muy dulce y que ya tenían la medida perfecta para hacer una limonada. Y el regalo era 12 frasquitos que significaban 12 medidas para hacer 12 limonadas para que yo tuviese limonada en mi casa. Un regalo muy pobre pero con un gran significado de amor para mí. Y pese a que han pasado muchísimos años, no se me olvida, ese es esto y ese fue el mejor regalo de navidad que recibí ese año. Precioso, qué lindo mensaje. La presencia de esa familia en mi casa cada vez que me tomaron la navidad, que me tomaban la limonada, y un gesto de amor muy grande para conmigo. Y ese es el regalo de la navidad, es compartir amor. No es el valor del regalo, sino es la presencia de la persona en nuestras vidas. Aprovecho con ese testimonio, que me parece muy lindo, muy significativo. Dar una conclusión, ese amor que se experimente y que queremos manifestar, creo que nos tiene que llevar a ser más creativos. Claro. ¿No creen ustedes ser más creativos? Yo siempre digo que es el gesto, la actitud, el gesto detrás del regalo. Uno tiene, como el Pastor Fonseca decía, que uno tiene que hacer un autoanálisis y entender que uno no puede comprarle a todos. Yo vengo, personalmente, yo vengo de una familia muy grande. Tengo ocho hermanos y tengo veinticinco sobrinos y sobrinas. Wow. ¿Sabes? Que es imposible. Imposible. Para yo poder comprar, más mis tres hijos y mi esposa. ¿Sabes? Entonces... Y tu suegra. Y mi suegra. Mi suegra no importa. Y entonces, pues, y mis padres, ¿sabes? Que uno tiene que hacer un autoanálisis y decir, no, el mejor regalo que yo puedo darle es estar entre familia, con las personas. Y nosotros nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa y regresamos con el mensaje final de cada uno de nuestros invitados por esta Navidad. ¿Y qué hizo usted? ¿Puso su creatividad a trabajar durante esta Navidad? ¿Lo planeó? ¿Hizo regalos con sus manos? Allí le dejo esa reflexión. Regresamos con más. A toda mi familia en México, a mis padres que están en West Palm Beach, a todos mis amigos los saqueros. ¿A quién le quiere decir feliz Navidad? A mi familia, a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a todos mis hermanos. Feliz Navidad a todos los latinos en Nueva York, a mi familia, Ramos, Lugo y Pesante. Quiero mandar felicidades a mi abuelita de México. ¿Cómo se llama? José Pina, José Pina, Alviso y ya. Para mí significa la Navidad un momento muy especial para compartir, para recordar el nacimiento de Jesús, no específicamente porque haya nacido ese día, sino para tener un motivo durante todo el año, el poder recordar con más fuerza el sentido de lo que es compartir en familia y el estar unidos por un nacimiento muy grande y muy importante. Amor, familia, cariño y salud.